Sí, yo me uno a las voces de quienes están protestando por las colas tan duras que se están haciendo en la puerta del Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de conseguir un pasaporte, pero mucho más grave que eso es lo que denuncia algún medio de comunicación de hoy. Es que esas personas de esas colas lo que informan es que están sacando los pasaportes porque quieren emigrar del país, irse del país ante la ausencia de oportunidades. Y esto no solo es un drama social y familiar muy fuerte, sino que es que cuando un país pierde a sus habitantes, pierde la posibilidad de su progreso. Es que no olvidemos que todo progreso tiene origen en el trabajo. Y si los colombianos se van a trabajar a otros países, llevan progreso en esos países, pero lo perdemos en Colombia. Mi llamado a que haya reformas económicas importantes que desarrollen la industria, que desarrollen el agro para que los colombianos y las colombianas no se tengan que ir a emplearse en otras latitudes.